Y Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, recordó que está en marcha el cambio de tarjetas del Banco del Bienestar. A través de redes sociales pidió consultar la página web de la Secretaría para conocer la fecha y el lugar en donde se va a recoger la nueva tarjeta bancaria. En caso de que los beneficiarios no puedan acudir personalmente a su cita, la persona dada de alta como su auxiliar puede solicitar una visita domiciliaria. En la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, fueron entregadas nuevas tarjetas de bienestar. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de las nuevas tarjetas del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores a beneficiarios de la alcaldía Álvaro Obregón. Durante el evento, realizado en el Estadio Olímpico Universitario, la mandataria capitalina explicó que ahora será el Banco del Bienestar, que ya cuenta con 64 sucursales en la capital, el que administra los recursos y no la banca privada. Esto beneficia a los adultos mayores debido a que no habrá cobro de comisiones por retiros, consultas o movimientos. Además, con el nuevo plástico se podrán realizar compras en cualquier establecimiento que tenga terminal punto de venta. La cantidad de recursos que se destinan a los adultos mayores en la ciudad y en todo el país son más de 500 mil millones de pesos. Entonces, lo que decidió el presidente es que en vez de que ese recurso se quede en la banca privada, y que sea la banca privada quien la distribuya, pues que haya un propio banco del gobierno de México que se llama el Banco del Bienestar. De tal manera que esos recursos que van dirigidos a los apoyos sociales no tengan beneficios privados, sino que todo sea para beneficio público. Por su parte, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que en la capital del país hay 1.2 millones de beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. Indicó que está proyectado cambiar desde este mes y hasta el 15 de abril de 2023, 852 mil tarjetas en las 16 alcaldías entre lunes y martes de esta semana, ya se sustituyeron 30 mil plásticos. Este es un derecho constitucional, que es un derecho que en este gobierno se planteó en una iniciativa a la Cámara de Diputados. Es que esta pensión es un derecho y nadie puede quitárselos. Para nosotros es un gusto trabajar para ustedes y que los recursos del pueblo estén destinados a la gente. En tanto, Stephanie Correa, delegada federal de Programas de Desarrollo para el Bienestar en la Ciudad de México, recordó que toda persona que haya cumplido 65 años ya puede inscribirse al programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores. Mencionó que para el próximo año habrá un incremento en la entrega de recursos, por lo que los adultos mayores recibirán bimestralmente 4 mil 800 pesos y se prevé que para 2024 sean 6 mil pesos por bimestre. Finalmente, se hizo un llamado a los beneficiarios a que acudan a realizar su trámite de sustitución de la tarjeta el día y hora que sean citados para evitar aglomeraciones y agilizar la atención. A través de la página www.go.mx-bienestar se puede consultar la fecha y hora para recogerlas. Basta con seleccionar el ícono de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y poner la CUR. En caso de dudas, también pueden llamar a la Línea del Bienestar 800-639-4264. Los beneficiarios deberán presentar identificación vigente, credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o alguna carta de identidad o la credencial de Línea PAM, acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y proporcionar un número de teléfono. Con información de Wendy Roa, Imagen.